Politiquería a expensas de los pobres, los enfermos, y los más necesitados. Mezquindad. García Padilla y el PPD utilizan a llame y viaje como treta para proteger sus dietas, estipendios, carros y escaños. Hoy García Padilla y el PPD, se atrevieron a utilizar, el paro en la ama, que ellos mismos causaron, como balón político, para proteger sus dietas, estipendios, carros y escaños en la legislatura. Ahora, después de meses y meses, de discutir la reforma legislativa, que reduce en 30% la legislatura, dos votaciones en la Cámara, en la que ellos le votaron en contra, y una en el Senado en la que ellos también le votaron en contra, García Padilla y el PPD, vienen con un nuevo truco. Dicen ahora, que se vuelva a votar, una vez más, para ellos votarle a favor, aunque están en contra, dizque para que la consulta, se haga el día de las elecciones, aunque ellos están en contra, para según ellos ahorrar dinero, y utilizarlo en la ama. ¿En qué consiste el truco? En que el dinero de la consulta de agosto 2012, sale del presupuesto del año que viene 2012, no este año 2011. Fue el PP de los que causaron la crisis en la ama, firmando aumentos, de más de 180 dólares mensuales, y millones anuales, en convenios colectivos, sabiendo que no había dinero. Fue el PP de los que quebraron la ama, con viajes gratis, semanas antes de las elecciones generales 2008. Ellos saben que el reglamento de la cámara, prohíbe que se vuelva a votar por esa medida. La verdad. La llamada huelga en la ama, es una estrategia tras bastidores de García Padilla y el PP, quienes la formaron y la incitan, a través del revoltoso Víctor Rodríguez de los transportistas, a quien García Padilla nombró a la junta de gobierno del PP. Cuyo rol es incitar, a que no lleguen a un acuerdo para que haya un paro general de transportistas, como el que ha anunciado para la semana que viene. Lo que García Padilla y el PP de quieren, es ver cómo suspenden la consulta, que le da la oportunidad al pueblo de eliminar escaños, para luego que se elimine la consulta, oponerse nuevamente, y proteger sus escaños, dietas y estipendios. Lo mismo hizo García Padilla en el 2008, cuando prometió, renunciar a sus dietas y a que el Senado le pagara su carro, y tan pronto juró como senador, lo primero que hizo fue, solicitar que el Senado le pagara su carro, y pedir sus dietas. Igual prometió García Padilla, que votaría por cualquier proyecto, que fuese encaminado a reducirle la carga económica al pueblo, y le votó en contra a la reforma contributiva. Siempre dicen una cosa, y hacen otra. Lo que les encanta es proteger sus dietas, y beneficios como legisladores, y le niegan al pueblo la reforma que el pueblo pide a gritos. No más engaños, de García Padilla y el PP de. En el 2012, el pueblo votará por una reforma legislativa, y reducirá escaños, y no hay artimaña popular que lo detenga. Por Puerto Rico, Fortunio Por Puerto Rico Por Puerto Rico Gracias.